¿Cuál es la decisión de la presidencia de la República? El pueblo está demandando que continúe República Digital, más visitas sorpresas, la revolución educativa, el apoyo a los agricultores, el apoyo a los jóvenes, los estudiantes, los proyectos de agroforestación. En sentido general, el pueblo quiere no la relación, sino la continuidad de la mejor obra de gobierno que se ha desarrollado en la República Dominicana. La minoría tiene que acoger la posición de la mayoría y de eso se trata. Algo muy importante también es que lo que se trata es de construir más progreso con Danilo Medina Sánchez. No se trata de aplatar a nadie.